Acabamos de recibir una donación por parte de los veteranos de guerra, nuestros héroes, vuelvo a decir, nuestros héroes, estoy en realidad emocionado de tenerlos acá, para mí es un honor tenerlos, que son unas cámaras de desinfección de ozono, que es lo que se está utilizando últimamente en todas partes, para desinfección de instrumental, quiero mostrarles, en estas cámaras se mete instrumental o ropa, lo que sea necesario para la esterilización, y otro que es de forma portátil para utilizar en los autos o vehículos de transporte que nosotros tenemos. Se está comenzando a utilizar con mucha frecuencia este tipo de tecnología, y para nosotros que nos hagan esto es un gran aporte y algo muy bueno. Tenemos dos cámaras, una es para desinfección de materiales, y la otra es para desinfección de ambiente, que lo utilizaremos en ambulancias y utilitarias que están haciendo el traslado en primer nivel. Nosotros le hicimos todos los exámenes de laboratorio, han dado todo bien, entonces por eso es que yo le autorice la entrega a los chicos. ¿Ya venían trabajando ustedes con cámaras de ozono, o es la primera vez que van a trabajar con este tipo de materiales? No, es la primera vez. La primera vez. Ellos vinieron con la propuesta, yo les dije, bueno, analicemos, veamos, y todo salió perfecto, entonces, bueno, yo dije, bueno, está bien, es una manera en que yo tengo de proteger a los empleados en el hospital. Y esta asociación conjunta con todas las asociaciones del interior, estamos trabajando a nivel provincia para seguir colaborando con la comunidad, y más en este sentido. Creemos que esto lo hacemos en honor de nuestros 649 héroes que quedaron en la turba malvinera y en la fría agua del Atlántico Sur, y de los cuales 34 son salteños, y creemos que eso es nuestro norte, que nos lleva a hacer todas estas clases de cosas para la comunidad.